Buenos días chicas, ¿cómo están? Feliz y bendecido día. Aquí vamos para la clínica que tengo que hacerme un análisis, así que nos vemos en un ratito. Pues sí, tengo que irme a chequear, hacerme un análisis, me estaba sintiendo media malita, pero ya está mucho mejor. Ya estamos saliendo aquí a hacerle la placa Holden, vinimos aquí a la plaza que está aquí en la bomba del mono. Está muy bonita esta plaza. Y ahora vamos para la casita. Ya comimos aquí en el frente. Está muy bonita esta plaza. Ahí está el SAR. Pues si la placa hermana la vamos a estar llevando a la doctora el lunes, porque ella no está hoy. Sí, la chica dice que le toman una foto a todas en los dientes. Vamos a ver qué necesitas y necesitas precio, ¿qué? Porque lo tiene como para adelante los dientes. Entonces, vamos a arreglarle eso ahora que está chiquito, para que le haga más fácil. Vamos a ver qué necesitas. Chica, vinimos aquí a Juguetón, ya aquí son las 5 de la tarde, y Rodan quiere comprar un regalo, pues ya era su cumpleaños, y le regalaron el dinero para que eligiera su regalo. Entramos aquí a la librería, a ver si encuentro, necesito un cuaderno para mi de, para el curso de inglés. Ese me gusta, de maquillaje, está bonito. También tienen este, me gusta, bonito ese también, 3.95. De esto era que Rodan quiere, pero ese no hay personaje que quiere, y nada más tienen de esto, aquí. Taché, Taché y yo nos quedamos aquí en área de niñas, miren, que ya la han visto, pero ella cuando viene a su tienda, nada más quiere estar en esta área. Rodan quedó en área de los chicos, eligiendo su juego, que quiere, porque el muñequito que él quería, no, no era el personaje que él quería, y nada más hay eso que yo le como 3, entonces iba de que elegí otra cosa, y digo yo, pues vámonos con Rachel para que vaya disfrutando, ahí en esa área de juego, jugando, en lo que ella elige, porque está indeciso, si no vamos a tener que ir a otra tienda a ver que más le gusta. Me dijo que quería ir a la plaza internacional, a ver si encuentra el muñequito que ella anda buscando, ya ustedes saben, ya sabe lo que quiere, y eso es lo que quiere, y hasta que no lo encuentre va a andar buscando eso, pero, que le digo que lo encontremos aquí, o en la plaza internacional, no sé, para no tener que ir más lejos, andar por más sitio, porque hace un calor en la calle terrible, y eso es a las 5 de la tarde, pero está súper caliente, súper caliente, nada, estoy mirando para allá, para chequear a Rachelita, que está ahí jugando, eh, pues nada, le muestro, a ver, ahorita, a ver que rodan eligió, le muestro ahorita lo que eligió, eh, debe seguir aquí, chequeando, eh, así, esta tienda es bastante grande, a mí me encanta porque tiene muchos juegos diferentes, pero si venden cariñoso, el mundo de juguete vende más económico, pero juguetón vende más caro, pero el juego que quería estaba aquí, supuestamente, pero nada, vamos a ver si lo encontraba en otra barria, ese fue el juego que rodan tuvo eligiendo, el muñeco, miren que chulo, está súper bonito, arriba aquí a juguetón, eh, al área de juego, para que jueguen un brazo, parece a ver un cumpleaños aquí, miren que lindos los globos, un arco, vamos Rodan, ahí está, disfrutanos su cumpleaños, adiós, adiós, adiós. Número 2 Le pedimos aquí cajita feliz para los niños Y viene con refresco Ellos siguen jugando para cuando bajen Se ponen a comer cuando bajen Porque les da hambre, está ahí jugando Y trae refresco Ya la más para acá, ponla aquí la papita para que no se bote Rodan pidió una hamburguesa Y ahora sí le pedimos pollito Pero a ella no le gusta el pan Ponga el papelito abajo para ir al cano Y ahí están los refrescos Y ahí están los refrescos Están raritos Están feitos Cabezones Están bonitos Los refrescos Y ahora sí le ponen Está perfecta No, 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 no Ponga el bar Si debes hacer algo Ah que mueve el bracito. Mueve el bracito. Ah, pero está haciendo ejercicio. Está haciendo ejercicio. Está chulo. El de Rachea igual. El mismo. Mira Reiche para ti. ¿Para ti? Sí. Para ti. ¿Cómo se dice? De nada princesa. ¿Tú vas a comer ahora, Rachea? Rachea, ¿tú vas a comer ahora? No. Te lo guardo para ahorita entonces. No hay persona. No hay personagens. No hay persona. No hay persona. Es mentira.